Buenos días, José Robles Linares, Sociología y Tecnología, desde Hermosillo estamos... Estoy grabando ahí los pocos primeros videos que hago en YouTube. Pues, hablando de lo de hoy, con el presidente en el informe, en el segundo informe de gobierno, esto es de la comunidad CERI, me gusta ponerlo, sobre el informe de hoy, pues, de que ha sido sin precedentes el ataque a la corrupción. Hay una infinidad de ejemplos que todos hemos estado viendo, los Lozoya, los Rosario Robles, los Collado, el exministro de la Suprema Corte, García Luna, el grupo Osorio Chong, con 21 órdenes de aprehensión y gente directa de él. Ha sido una infinidad los Ancira de todas estas empresas que se hicieron de, ¿cómo se llama?, de propiedades mexicanas y vendieron de propiedades mexicanas. Después, quiero hablar también de la corrupción, sobre las cuatro empresas, esas cinco empresas básicas que entraron al país, ¿no?, con luz verde del comandante en jefe de los Peña Boys, de Luis Videgaray, Ibedrola, Obedrech, esta acción, Innova, todas estas empresas intervinieron en una infinidad de proyectos para estar en contubernio y que se beneficiaran ellos, ¿no?, con constructoras definitivamente mexicanas, ¿no?, como el caso de las fundaciones que se mencionaron, que son los que están llevando los juicios contra el Tren Maya, hay un receptor, pues, las fundaciones Coca-Cola, Kellogg's y esta DEC de la Secretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos, estuvieron otorgando mucho dinero y de ahí sacaban para los juicios abogados y amparos y todo, ¿no? Están acostumbrados estos a manejar con una especialidad la cuestión de los amparos. En el caso de las cuatro empresas, es increíble y debemos de estigmatizar, como dice el presidente, a la corrupción porque lo que hicieron, verse metido al Palacio Legislativo a corromper sobornos, aceptaron los sobornos la gente, los diputados y todavía el día de la firma del, ¿cómo se llama?, de la reforma energética, lloran, el himno nacional, cantan, como algo sin precedentes, ¿no?, muy tontos, queriendo entregar al país en todo, ¿no?, también así que la reforma energética, cuando la activaron ellos, pues, nada, benefició, pues, un ejemplo, voy a dar nada más, la gasolina, pues, de 11, 10 pesos se fue a 18, ¿no?, en 16, 18 y casi a los 20 llegó, ¿no?, con esa reforma energética, ¿no?, y, pues, se vio claro, pues, habían desfondado todo Pemex y necesitaban recuperar dinero para sustituir las importaciones y no, no, fue tremendo, pero los diputados, para mí, es un grave delito lo que cometieron estos diputados en su momento, los que firmaron las reformas, ¿no?, las cuatro reformas, sí debemos de buscar una forma de, de, cívicamente, no sé, ¿me entiendes?, pero buscar una forma de que queden ya marcados de por vida como traidores a la patria, ¿no?, y que jamás puedan usar un, ¿cómo se llama?, un cargo de este nivel, ¿no?, porque estuvo tremendo, después de los de corrupción, los, de las maletas, esas del Senado, que el periodista orgánico Sarmiento, ¿qué dijo?, que eran para el pago de la nómina, la Rosario Robles en la cárcel, ha sido una infinidad de, 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 de gente que está en investigaciones y después parece que, que el presidente mencionó en la demanda de Lozoya a la gente, más de 70 personas están señaladas, después García Luna en la cárcel, los Duarte, no, pues está tremendo esto, ¿no?, entonces sí necesitamos con mucha serenidad todo México, independientemente de los juicios que se estén caminando, es por el beneficio de todos, hasta de los ricos, que se depure, que un rico pueda producir como producen y como todavía han ayudado a donaciones, escuelas, bomberos, Cruz Roja, todo, que no estén obligados a los sobornos, ¿no?, a la extorsión de los políticos corruptos, entonces creo que debemos todos, lo que está sucediendo en el país, fue sin precedentes la, la trituración, la pulverización de lo que estaban haciendo estos Peñas Boys, los Videgaray, los Miranda, los Osorio, los Mint, y toda una pirámide de gente con mucho poder económico ellos, ¿no?, buscar la forma ya de apoyar a México, el que no quiera a AMLO, el que no quiera a Morena o al PRI, sencillamente es apoyar a México y punto, ¿no?, ¿entendésse?, porque eso nos va a venir, es como, por ejemplo, 23 millones de gentes han recibido de una manera un apoyo federal, ¿no?, que tenían todo el derecho, todo el deber, como mexicanos, así como los recibieron ricos apoyos, estimulación de impuestos, ah, pues los impuestos ni se diga también, pues toda la evasión que existía de alto impacto, ¿no?, pero pues ahí van, ahí se va componiendo, muchos han reconocido y pues de una manera los sobornaban a ellos también, pues debes 10, dame uno y ahí mueren, ¿no?, detalles de ese tipo, entonces necesitamos los mexicanos aceptar la situación y caminar por un buen México para nuestros hijos y para los mexicanos, ¿no?, siendo un país con tantos recursos potencialmente, socialmente y en territorio, pues México es único, yo viví en Israel dos años, en los kibbutz, Israel es chiquitito, ¿cómo es posible que...? Claro, ellos crearon una economía doméstica y ahí fueron creciendo, ¿no?, caminando, pero México teniendo todo esto, lo que pasa que fuimos amagados por un grupo de políticos corruptos que inclusive ese grupo compacto de Peña fue sin precedentes, ¿no?, una capacidad internacional de negociación, visión económica y todo, les ganaron a todos, es más, acuérdense del caso Beltrones, ¿no?, le arrebataron, lo quitaron, lo hicieron a un lado y entonces le ponen un candidato y cambian los estatutos y ponen un candidato que ni siquiera tenía que ver nada con el PRI, ¿no? Si pudieron hacer esto, quitar esos grupos de políticos que también ya estaban arraigados, ya tenían amagado muchas cosas, que pues entre ellos se comieron y se destruyeron, ¿no? Pero sí debemos ya todos los mexicanos apoyar la situación de México, sea el partido que sea, porque la corrupción fue tremenda, ahí están las estancias infantiles, 80 mil niños no existían de los 280 mil, en el Procampo había más de un millón de Procampo que ya habían fallecido y seguían cobrando y vámonos a Sedato, ahí está Notario Robles, ahí está en la cárcel precisamente, ¿no? Entonces sí necesitamos estigmatizar a los corruptos ya, ¿me entiendes? Con otra cuestión cívica, algo, buscar una fórmula, ¿no? Después otra cosa que quería comentar, la intervención de las cuatro Kellogg's, Ford y todas esas empresas que también se metieron, ¿no? Pero fue impresionante, fue impresionante el grado de corrupción, el caso OHL aquí en Sonora hicieron una termoeléctrica de mil millones de dólares, un dineral, les quitaron terrenos a las comunidades en Palme, el Cochori, ferrocarrileros, braceros, dos ejidos más, San Bernardo y La Palma y el ejido de San José, Guayma, eran terrenos que ellos heredaron, pues, de todas estas comunidades, llega a ser, inclusive vino Peña a inaugurar la, ¿cómo se llama? La termoeléctrica, pero fue de pura mentira, pues yo sabía, pues yo hice un estudio ahí de cuestión social, de conflictos sociales y buscar estrategias de conciliación con OHL y las comunidades, no, blindé las comunidades con unas estrategias sociales de grupos, 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 porque no hubo una decisión adjudicar los comités ciudadanos porque, pues, ellos agarran más fuerza. Pues así es, así es José Roble Linares, ahí voy a estar platicando, conozco, entiendo y comprendo la política, pues estamos en contacto, es de los primeros videos que hago en YouTube, gracias, estamos en la próxima, hasta luego, gracias a Dios.